Con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos, como nos Nos desamos y hasta a veces sin motivo Y si en atrás, no se nos amamos Somos nosotros, mantenemos un cariño limpio y seguro Como todo, procuramos el momento más oscuro Para amarnos, para darnos el más dulce de los besos Y recordar de que hoy somos los besos Sin hacer más comentarios Somos los besos